Saludos amigos del Bugger Stalker, bienvenidos a un nuevo video donde veremos cómo han cambiado los personajes de la famosa telenovela colombiana Pedro el Escamoso. Descubriremos sus nombres y edades actuales, compararemos cómo lucían en el 2001 y cómo lucen en la actualidad. No olvides darle like y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más videos como este. Así es como lucen en el 2023 los personajes de Pedro el Escamoso. Comenzamos. Número 14 Paula Dávila Paula fue interpretada por Sranda Reyes, quien es una joven ejecutiva muy atractiva que enloquece a los hombres. Es alegre y de muy buenos sentimientos. Su mejor amiga es su mamá, aunque a veces la juzga por la vida que llevó al lado de su padre. Nació el 15 de mayo de 1975 y es así como luce a los 48 años de edad. Número 13 César Luis Freidel César fue interpretado por Javier Gómez. Es un apuesto hombre canoso y de buena apariencia física que hace hasta lo imposible por ganarse el corazón de la doctora Paula. Aunque fue una piedra en el camino de Pedro Coral, logró ganarse un lugar especial en el corazón de todos nosotros. Nació el 2 de octubre de 1956 y es así como luce a los 66 años de edad. Número 12 Pedro Coral Tavera Pedro fue interpretado por Miguel Baroni. Es el protagonista de la telenovela. No es el típico galán y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a la capital escapando de su pueblo natal a raíz de un problema amoroso. A su llegada termina enamorándose perdidamente de la doctora Paula. Nació el 11 de diciembre de 1964 y es así como luce a los 58 años de edad. Número 11 Mayerly Pacheco. Mayerly fue interpretada por la actriz colombiana Marcela Mar. Es la hermana mayor de Yadira y la hija de Nidia. Es una mujer inteligente, fuerte y decidida, que no tiene miedo de luchar por lo que quiere. Es una gran amiga y una hermana leal. Nació el 16 de marzo de 1979 y es así como luce a los 44 años de edad. Número 10 Pedrito Coral Jr. Pedrito fue interpretado por Carlos Caju. Es el hijo de Pedro Coral, el protagonista de la novela. Pedrito es un niño inteligente, extrovertido y carismático que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Es un gran bailarín y cantante que está muy orgulloso de su padre. Nació el 13 de marzo de 1992 y es así como luce a los 31 años de edad. Número 9 Alillo Perafán. Perafán es interpretado por el actor Jairo Camargo. Es un abogado corrupto y manipulador que siempre está dispuesto a hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Es un personaje muy odiado por el público pero también es muy divertido. Nació el 10 de febrero de 1954 y es así como luce a los 69 años de edad. Número 8 Yadira Pacheco. Yadira es interpretada por la actriz Andrea Guzmán. Es la hermana menor de Mayerly y la hija de Nidia. Es una mujer hermosa e inteligente pero también es muy superficial y vanidosa. Está constantemente preocupada por su apariencia y por lo que los demás piensan de ella. Nació el 22 de octubre de 1977 y es así como luce a los 45 años de edad. Número 7 René Lara. René es interpretado por el actor Fernando Solórzano. René es el chofer personal de César Luis Freidel, el jefe de Pedro Coral. Es un hombre serio, responsable y discreto. Al principio René se muestra hostil con Pedro pero con el tiempo los dos se hacen amigos. Nació el 14 de junio de 1963 y es así como luce a los 60 años de edad. Número 6 Mónica Ferreira. Mónica es interpretada por la actriz Aurelena Prada. Es la esposa de César Luis y se caracteriza por ser una mujer fría, calculadora y muy ambiciosa. Está constantemente tratando de sabotear la carrera de Pedro y siempre está buscando la manera de deshacerse de él. Nació el 2 de octubre de 1971 y es así como luce a los 51 años de edad. Número 5 Pastor Gaitán. Pastor es el jefe de recursos humanos y es interpretado por el actor Álvaro Bayona. Es un hombre chismoso, envidioso y manipulador. Está enamorado de Pedro Coral pero su amor no es correspondido. Nació el 9 de enero de 1961 y es así como luce a los 62 años de edad. Número 4 Ana Dávila Serna. Ana es interpretada por la actriz Marta Osorio. Es una mujer fuerte y muy luchadora que siempre está dispuesta a hacer lo que sea por su hija. Una gran madre que siempre está ahí para brindar sus consejos. Nació en 1964 y es así como luce a los 59 años de edad. Número 3 Nidia de Pacheco. Nidia es interpretada por la actriz Alina Lozano. Es la madre de Yadira y de Mayerly y la ex esposa de Juan Pacheco. Se caracteriza por ser inteligente y astuta pero también es muy sensible y comprensiva. Una mujer capaz de amar y odiar con la misma intensidad. Nació el 6 de enero de 1969 y es así como luce a los 54 años de edad. Número 2 Enrique Bueno Lindo. Enrique es interpretado por el actor Juan Carlos Arango. Es el mejor amigo de Pedro, un hombre muy cariñoso y muy leal. Siempre está ahí para Pedro, sin importar lo que pase. Puede ser muy divertido y carismático, dispuesto a hacer reír a los demás. Nació el 19 de marzo de 1964 y es así como luce a los 59 años de edad. Número 1 Sandro Willisich. Sandro es interpretado por el actor Diego Ramos. Es un hombre muy inteligente y astuto pero también es muy arrogante y prepotente. Está constantemente tratando de sabotear el negocio de Pedro. Nació el 29 de noviembre de 1972 y es así como luce a los 50 años de edad. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Coméntanos, ¿cuál ha sido el cambio que más te ha sorprendido? Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejarnos un like y compartir con tus amigos. Que tengas un excelente día.